Arandu y Mapi estuvieron visitando hoy día a día como es normal. Cuando los participantes salen del desafío, pues se van el día lunes al matutino del canal Caracol. Lo cierto es que Arandu obviamente fue indagado acerca de todo lo que había pasado en este programa. Le preguntaron obviamente por la situación que pasó con Alejo cuando fue a entregarle el chaleco a Kevin y lo que dijo. Arandu dijo que le pareció un poco grosero la actitud de Alejo al decir que era el capo, mientras que vimos que uno de los presentadores le recalcó que sí, que podría ser realmente pedante. Estas palabras de Arandu concuerdan con la de muchas personas afuera que opinan lo mismo y dicen que Alejo se cree mucho, que se cree el capo y mejor dicho que tiene que hacer lo que él diga. Aunque una persona sea capitán de un equipo no quiere decir que tome las decisiones solo. Por su parte, Arandu obviamente está muy triste y muchos saben que este era uno de los finalistas favoritos, que además podía ser parte de una final excelente, que es bueno competir en la final a buenos competidores. No verá a esos competidores que no han hecho nada durante la competencia y a la final quieren sacarla toda y por un golpe de suerte le ganan a un buen competidor. Entonces que Arandu haya salido y que sigan otros participantes que no le han dado todo pone triste a muchos de los televidentes. ¿Qué piensan ustedes de lo que dijo Arandu acerca de Alejo? Déjenmelo saber en los comentarios.